Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, hemos amanecido en Cataluña con una nueva oleada de detenciones. No sé si ese es su concepto de desjudicialización de la política o una nueva forma de diálogo. En cualquier caso, le preguntábamos sobre los fondos europeos, porque pasado mes de julio ya se acordó el plan de ayudas y la presidenta von der Leyen pedía cogestión y cogobernanza real. Esperamos que así sea, pero tenemos serias dúas a este respecto, vistas las credenciales españolas. Nosotros consideramos que los fondos europeos tendrían que repartirse con criterios competitivos, transparentes y de oportunidad, que respondan a proyectos estratégicos y que no pase como en anteriores ocasiones y se malgasten en proyectos de poco valor añadido, como el exafeo, la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal hace tres meses, instándoles a revisar el gasto público destinado a infraestructuras del sector transporte, detectando, por ejemplo, un exceso de inversión en redes de alta velocidad no rentables, sin pasajeros y que no reducen las desigualdades territoriales, entre otros casos. Una de las principales conclusiones de la AIREF es que España carece de un marco regulatorio general que rija la planificación de los proyectos y puso al descubierto graves deficiencias en la evaluación. Por esta razón, reclamamos relación directa de la Generalitat de Cataluña con la Comisión Europea, como se produce en la gestión de otros fondos, uso íntegro de los recursos para financiar proyectos concretos y no para gasto corriente, que el principio de sostenibilidad financiera sea uno de los principios rectores en la selección de proyectos y que las pymes estén incluidas en esa selección. Sin embargo, queremos saber cuáles van a ser los criterios de distribución de estos fondos. Señor presidente del Gobierno. SEÑOR PRESIDENTE DE GARCIA. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Borrás, he tratado de entender todo lo que ha dicho. Siento si en alguno de los momentos de su intervención no he podido escucharla, pero es una cuestión de acústica. Decirle que, efectivamente, para nosotros los fondos de recuperación, reconstrucción y resiliencia no son en absoluto unos fondos para el pim-pam-pum entre distintas Administraciones, tienen que ser precisamente lo contrario, tienen que ser para la colaboración, para la cooperación, para la cogobernanza. Ayer, precisamente por el reparto competencial que mantenemos, gracias al título octavo de nuestra Constitución, dije que el 50% de esos fondos, esos 140.000 millones de euros durante los próximos seis años, van a estar gestionados directamente por las comunidades autónomas y no me cabe duda de que vamos a hacerlo de manera eficiente. Usted ha señalado tres objetivos que yo puedo compartir plenamente. El primero, la competitividad. El segundo, la transparencia. Y el tercero, la oportunidad. Es por ahí, es por donde está caminando el Gobierno de España. Fíjese, yo creo que en algunas ocasiones tratamos de equivocar los fondos. Dentro de ese gran fondo de recuperación de 140.000 millones de euros, hay un fondo que es el fondo REACT, Unión Europea, que tiene unos parámetros y unos indicadores y una forma de ser gestionado muy parecido a los fondos estructurales, que conocen las comunidades autónomas. El otro fondo, el fondo de resiliencia, es un fondo nuevo que no obedece a criterios territoriales, obedece a criterios nacionales, con un objetivo marcado por la Unión Europea de que tiene que haber proyectos incluso transnacionales, no proyectos dentro de un país. Por tanto, hay que buscar esas sinergias con otras economías, con otros Estados miembros. Pero en todo caso, fíjese, señoría, si nosotros tenemos en cuenta el impacto territorial, que uno de los elementos vertebradores del fondo de recuperación es la cohesión. Y no solamente la cohesión social, sino la cohesión territorial. Estos fondos tienen que servir para converger desde el punto de vista territorial a nuestro país y no ensanchar las grandes diferencias que se pueden ver agravadas como consecuencia de esta crisis, a diferencia de lo que desgraciadamente ocurrió en la crisis financiera de 2008. Señora Burrás Castañez. Sí, yo tampoco le he oído muy bien. Debe ser cosa de la acústica. Empezando hablando de represión, pero me gusta saber que usted piensa que los fondos europeos deben de basarse en los criterios de competitividad y transparencia, porque debería de ser así para que se maximicen los efectos expansivos del PIB. Porque sabe que pasa que cuando España asigna a dedo a los catalanes siempre nos toca recibir la peor parte, pero cuando el terreno de juego es competitivo obtenemos grandes resultados. Cataluña cuenta con 8.900 multinacionales y 650.000 pequeñas empresas. Las grandes empresas presentarán proyectos, pero defendemos que las pymes tienen que participar también de estos fondos. Será una oportunidad para reconstruir, modernizar y potenciar nuestra red de instalaciones científicas y tecnológicas. Déjense de centralismos, que es lo que nos preocupa, y para ustedes es la gran solución a los problemas, y acepten el reto de ser lo más eficientes posible. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor presidente del Gobierno. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Borràs, simplemente un dato para que veamos, efectivamente, cuál ha sido la acción en Cataluña del Gobierno de España. En las medidas anticopra a lo largo de este año, del año 2020, 1.246,5 millones de euros, es decir, el 20,77% del total del fondo sanitario, 337,4 millones, es decir, el 16% del fondo educativo, en ambos casos, la segunda comunidad que más ha recibido del Gobierno de España para hacer frente a esta emergencia económica, social y sanitaria. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.